saludos amigos y amigas estaba leyendo una noticia muy triste de una niña que se suicidó pero parece que esa noticia muy común hay suicidios todas las semanas de niños niñas con autoestima muy baja hay un problema que se está dando y que la gente no quiere reconocer traemos niños a este mundo sin planificación sin estar preparados sin tener la conducta la paciencia para tenerlos creemos que a los niños simplemente necesitan alimento vestido y un techo y no señora no señor los niños necesitan tiempo necesitan ser escuchados necesitan paciencia señora para que tiene hijos si no está casada señor para que trae hijos si no tiene un techo si no tiene un buen trabajo si no tiene una buena esposa los niños necesitan padres que los amen que les digan que los aman los niños necesitan ser instruidos en los caminos de dios necesitan que se les hable también de satanás para que vean los peligros los engaños necesitan que le hablen de la sociedad los peligros a los que se van a ver enfrentados no es simplemente por traer niños traiga los niños a los que ustedes les pueda dedicar amor los pueda los pueda proteger cuidar dios nos advierte en su palabra efesios capítulo 6 versículo 12 bueno primero en proverbios 22 6 dice que hay que instruirlos en el camino del señor y ahí estamos fallando los padres que está pasando no quiere que se les suicide no quiere que hagan las calles los niños dice proverbios 22 6 porque no tenemos lucha contra sangre o carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o sea y y y y y y y y y